Esta es la más divertida de todas. Es x más 1, todo al cuadrado, partido de x cuadrado menos 2. La derivada sería... Venga, ¿qué pongo? Dímelo tú. La derivada de esto no es 2x. Elevado a. Por lo de abajo sin derivar, menos. Lo de arriba sin derivar. Por la derivada de lo de abajo, que es 2x. Partido de x cuadrado menos 2, todo al cuadrado. No creo que se pueda simplificar, pero lo que se voy a hacer es desarrollarlo de arriba. Vamos a ver. Esto sería 2x más 2. Por x cuadrado menos 2, menos x más 1 al cuadrado, sería el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el del primero del segundo, por 2x. Y esto sería 2x por x cuadrado, 2x cubo. 2x por menos 2, menos 4x. Más 2x cuadrado, menos 4. Y ahora tengo cuidado con el menos que hay delante, 2x cuadrado, 2x cubo. Con el menos que hay delante, 2x cubo. 1 por 2x, 2x. Con el menos que hay delante, menos 2x. Y 2x por 2x, 4x cuadrado. Con el menos que hay delante, menos 4x cuadrado. Y esto sería 2x cubo, menos 2x cubo, 0. 2x cuadrado con menos 4x cuadrado, menos 2x cuadrado. Menos 4x, menos 2x, menos 6x. Y menos 4. Luego voy a crear ese, después he simplificado con lo de abajo, pero para mí que no. Les voy a explicar cómo se multiplica.